En el romboi de Timba, aquí cerca de Colombina, en Santander de Quinchado, se acaba de volcar un carro grande y al parecer se están llevando como unas aves, la gente, eso está en sentido norte-sur, en todo el romboi, hay un poquito de trancón ahí para los que viajan de norte de azul. Están las fotos de acá del accidente, aquí en el romboi de Colombina, no, pues las tales saben, se han sido pollos, pues, eso fue almuerzo gratis para todo el mundo hoy acá, el conductor salió ileso, ileso, ileso. Por acá en Villarrica, llevan una maqueta como una avión y se la llevan por delante, miran, y se le vienen cayendo la hélice y enlazarlas, un poco es cosa, ahí casi genera un accidente.